Estamos reunidos una vez más en torno a nuestra fiesta patronal, atraídos por ese Dios de la vida que nos busca, que nos invita a volver nuestro corazón a Él y lo hace a través de esta devoción tan particular, tan propia, como es estos sentimientos que nacen de muchas de las madres de esta ciudad, de este pueblo que ante la realidad de la espera del Hijo se encomienda a San Ramón. Así es como muchos de ustedes, queridos hermanos, han sido encomendados, puestos bajo la protección y el manto de San Ramón que les ha dado la gracia de perseverar en la fe, porque de eso se trata en estos tiempos que vivimos. Perseverar en la fe que recibimos en nuestro bautismo. Hoy más que nunca está puesto en cuestión no sólo la fe católica, la fe cristiana, sino la misma presencia de Dios en la humanidad. Hoy vivimos inmersos en una cultura que es la cultura de la inmanencia, es decir, todo se resuelve aquí abajo. Y así nos está yendo, hermanos, con más signos de muerte, porque se ha negado la presencia de la trascendencia, es decir, de ese destino que la humanidad tiene desde la creación para ser partícipe partícipe de la vida de un Dios que se encarnó, que vino a nosotros para manifestarnos su misericordia y su amor. Esa es la fe que necesitamos hoy muchos de nosotros recuperar para poner en el centro la persona de Jesús. porque no es suficiente con una invocación a un santo, a una devoción que tenemos. Esa es la mediación. Es como el Señor nos atrae, queridos hermanos, para que descubramos esa presencia viva de un Dios que te libera, que te salva y que sobre todas las cosas te dice cuida la vida. Muchas de nuestras madres que se promesaron confiaron en el Dios de la vida a través de San Ramón sabiendo que Dios es el que sostiene la vida, el que cuida la vida, el que engendra la vida. Ese cuidado que hoy tenemos que multiplicar porque vivimos tiempos difíciles y tiempos contradictorios. Hoy no es tan fácil declararse cristiano y seguir a Jesús porque muchos de nuestros ambientes vivimos con criterios paganos, con criterios de una mundanidad utilizando una expresión del Papa Francisco. Criterios que siguen la moda, que siguen la ideología, que siguen la corriente que se va imponiendo en muchos lugares donde se nos anuncia que la libertad individual es absoluta y por lo tanto cada uno tiene que elegir por sí mismo en una libertad sin referencia al hermano, sin mantener la fraternidad. porque nosotros los cristianos creemos en la libertad pero que nos hace ser hermanos del otro, que nos hace ser compañeros de camino del otro, que nos hace ser solidarios y levantar al hermano caído. Hoy más que nunca necesitamos redescubrir no solo desde la política sino desde nuestra vida cotidiana, desde nuestras familias porque muchas de nuestras familias han perdido ese sentido de solidaridad. Cada uno piensa en construir su proyecto individual están construyéndose así mismo, olvidándose de Dios. Por eso no vienen, no participan, muchos de nuestros hijos de familias católicas han olvidado a Dios, se han olvidado de que han nacido en una cuna, que les dio la fe, que les dio la esperanza, que les dio un sentido por el cual trabajar, ese sentido del trabajo no es en sí mismo por el bienestar que se logra, es por la realización humana que te plenifica en la construcción de la familia, que te construye, que te abre la construcción de esa sociedad más humana, más solidaria, más fraterna. hermanos, hoy venimos a traer aquí a los pies de San Ramón todos los dolores, los sufrimientos de tanta gente que no es escuchada, pero nosotros nos tenemos que convertir en esos misioneros de la escucha de nuestros hermanos, olvidarnos un poco de nuestros intereses egoístas, algunos intereses que solamente persiguen el bienestar de sí mismo a costa de la vida de muchos. Hermanos, estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos contradictorios, tiempos en que necesitamos centrarnos en el mensaje del Evangelio de Jesús. No es posible construir una vida cristiana si no es en comunidad, no es posible construir una fraternidad humana si no hay solidaridad, si no hay respeto por la persona humana y por su dignidad. El gran llamado que el Papa Francisco está haciendo en estos tiempos es el llamado a una fraternidad humana que se solidarice, que se olvide que el poder de unos pocos se puede imponer por la fuerza a los demás. Liberemos no de esa mentalidad de imponer por la fuerza la voluntad al otro, de dominar al que no está de acuerdo, al que piensa distinto, aprender que se puede construir una humanidad en diálogo, en escucha del otro. Para eso nosotros tenemos que ser los que hoy celebramos esta fiesta de San Ramón los primeros testigos para también pedirle a nuestros políticos y a la política que hagan política en serio, que se preocupen del más necesitado, que se abran y dejen y rompan los círculos de poder que solamente se encierran en sí mismos. Necesitamos de eso, pero para eso hermanos tenemos que cambiar nuestro corazón. Porque si eso se lo reclamamos a nuestros dirigentes, ¿qué testimonio estamos dando a nosotros en nuestro lugar de trabajo, en nuestro lugar de servicio, en la construcción de nuestras empresas? ¿Cómo? ¿Cómo vivimos el Evangelio de Jesús? San Ramón es el patrono del cuidado de la vida y especialmente de la vida frágil. ¿Cómo lo saben bien tantas madres que angustiadas se acercaron en algún momento a pedirle esta gracia a San Ramón? Que esa gracia del cuidado de la vida la tengamos también en las distintas circunstancias de la vida. Y que San Ramón nos conceda a todos esta gracia de ser fieles en este seguir el camino de Jesús, que es detenerse ante el hermano caído, que es tender la mano a aquel que necesita la ayuda, que necesita el consuelo, que necesita de una palabra. Pidámosle por intercesión de nuestra Madre, nuestra Señora del Carmen, que cobije esta fe simple y sencilla de nuestro pueblo y que la haga fructificar para que todos juntos podamos realizar así la voluntad de Dios y como ella podamos decir que se haga en mí según tu voluntad. que el Señor nos conceda esta gracia y bendiga a cada una de las familias, especialmente a los ancianos, a los enfermos, les conceda la bendición para que puedan sostenerse en la fe y aspirar a compartir la vida plena del Señor. Que así sea. Que así sea.